Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conectados Online, a este espacio en donde seguimos conversando con las y los diputados de la Cámara a lo largo de todo el país. Y en esta ocasión nos encontramos con el diputado Luis Rocaful, que se encuentra en Arica, en el que es integrante de la bancada del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por este espacio de conversación. Así es, muchas gracias, muy buenos días a ustedes por esta oportunidad de poder conversar con los televidentes del canal de la Cámara de Diputados. Diputado, partamos al tiro conversando sobre la realidad de su distrito, ¿no? Es una zona que está en el extremo norte de nuestro país y muchas veces las decisiones que se toman desde la zona central tienen efectos diferentes en las regiones extremas. Y quería consultarle en esa línea cómo se encuentran, cómo sienten que se están llevando e implementando las medidas del control de la crisis sanitaria en términos económicos, en términos de ayudas sociales. Bueno, obviamente que a partir ya de la liberación de la cuarentena y entrar a fase dos se ve un poco más de movimiento, ya la gente comienza a buscar algunas alternativas de trabajo. Recordemos que nosotros somos una ciudad fronteriza, que trabajamos mucho, hay una mucha relación comercial con el Perú, con Tacna, principalmente que estamos a 50 kilómetros, por lo tanto, ahí es una gran parte de la actividad económica de nuestra ciudad que tiene que reinventarse mientras dure la pandemia. Con el cuidado han ido bajando las cifras, sin embargo, hoy día nos preocupa la situación, las consecuencias de esto. Uno, ya lo decía, lo planteé al Ministro de Salud respecto al tema que hoy día las fronteras, si bien es cierto que están cerradas, tenemos el transporte de camiones, 600, 700 camiones diarios que pasan a la frontera, son 600 personas, 700 personas que van todos los días, el ir y venir desde Bolivia hacia el puerto de Rica, las personas están cuatro, cinco, seis días en la ciudad, por lo tanto, hay un control que debe ser distinto al resto del país respecto al tema sanitario. En las consecuencias que ha tenido también la pandemia en Arica, en Arica tiene un solo hospital, un hospital que está planificado para 160.000 habitantes, pero recordemos que ya estamos bordeando los 250.000 habitantes, por lo tanto, el hospital ha tenido que readecuarse, y hoy día, no sé si en Chile en alguna parte habrá un hospital de campaña, es decir, todas las personas hospitalizadas en Arica, no COVID, están en una carpa, una carpa en un hospital de campaña, esa es nuestra realidad, complicado. Y lo otro que tiene que ver, con esto concluir el tema de salud, que esta es una consecuencia importante, tiene que ver con que Arica es un hospital que no tiene una máxima complejidad, por lo tanto, muchas especialidades, muchas intervenciones muy especiales tienen que derivarse ya sea a la región de Antofagasta o al mismo Santiago, y eso obviamente se ha detenido, se ha detenido y en ese sentido ha habido una acumulación en la lista de espera en los casos quizás no tan urgentes, pero también que requieren de una atención especial. En eso, digamos, podrían globalizar lo que es la realidad de la región de Arica y Parinacota, gravísimo, por supuesto. Por supuesto, diputado, y en esa misma línea, ¿cómo evalúa que finalmente la Cámara decidiera realizar la interpelación en contra del Ministro de Salud en este escenario que usted describe, sobre el manejo de la crisis y que, por ejemplo, tiene estos efectos tan significativos en una de las regiones extremas del país? Yo creo que la interpelación, que es una herramienta importante, una de las pocas herramientas que tiene la Cámara de Diputados dentro de la fiscalización, a mí me parece que es una tremenda oportunidad, una oportunidad para el Ministerio, en este caso para el Ministro de Salud, quien tiene que liderar hoy día todo el proceso contra el coronavirus, pero también la oportunidad para que la ciudadanía, a través de la Cámara de Diputados, pueda intervisarse respecto a las medidas que se han tomado, las que se han hecho bien, las que se han hecho mal. El Ministro podrá percibir, los diputados y diputadas son personas que generalmente estamos nosotros en la calle, en contacto con mucha gente, por lo tanto tenemos una percepción que quizás el Ministerio no la tenga. Nos parece importante de una tremenda utilidad que se realice esta interpelación. Yo no lo veo más como una amenaza o un juicio, esto no es un juicio, sino que es una tremenda oportunidad en la cual los ministros o las ministras pueden dar cuenta de lo que están haciendo bien, oídas, aparte de escuchar a los diputados de cuál es la percepción. Así que a mí me parece que también, obviamente, trataremos de plantear también lo que se está viviendo en Arica en este sentido, dado que la pandemia a veces es una, se toman medidas generales, medidas nacionales, pero que cada región es distinta, hay reacciones distintas. Ahí vemos lo que está pasando hoy en día en la región de Magallanes, que es distinto a lo que está pasando en el resto del país. Son cosas que hoy en día dicen que si aplicamos las mismas medidas, ¿y qué está pasando? De todas maneras, son climas distintos, culturas, formas de vivir y la cotidiana totalmente distinta. Diputado, y también en esa línea consultarle, en estos meses se ha comenzado a pagar también el IFE, universal, esta iniciativa que se tramitó intensamente, sobre todo en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo ha percibido usted la ciudadanía? ¿Esto ha sido un beneficio? ¿Ha tenido también una acogida significativa en la comunidad a la que usted representa? Por supuesto, ha habido, hemos también, hemos tratado de, por lo menos en la región de Arica y Pernacueta, de promocionar estos apoyos económicos, tanto a las familias como también al tema que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. A mí me parece que ha sido una medida importante, un poco nos demoramos, nosotros planteamos como oposición en el mes de mayo, de junio, mayo, junio y año pasado, una propuesta muy estudiada, muy responsable, con una buena planificación, cosas que se podría haber hecho una restricción mucho mayor a las personas, primero apoyándola económicamente, por supuesto. Demoró bastante, más de un año, pero afortunadamente hoy día creo que hoy día la ciudadanía lo está percibiendo como un apoyo importante y toda vez que la pandemia parece que se va desvaneciendo un poco, pero yo creo que ha sido muy potente esta señal que se le ha dado a la ciudadanía. ¿Y en términos de vacunación también se avanza bien a su región, diputado? Bueno, mis regiones son las regiones más atrasadas, la región de Arica y Pernacueta está bajo el promedio nacional, estamos sobre un poquito del 58%, estamos haciendo el llamado a la gente para que se vacune, sobre todo a los jóvenes, las personas rezagadas, hemos tenido casos de personas que han tenido por segunda vez el COVID, dado que esas personas no han tenido, no han tenido, como le dijera, acceso o no, o sea, han tenido acceso, sino que no se han dado el trabajo. Eso le quería preguntar si se debe a un tema de acceso o a un tema de que por decisión ciudadana finalmente la gente no estaría concurriendo. Yo creo que es más por decisión ciudadana, porque a ver, aquí hay que ser justo, aquí ha habido alta información respecto a esto, punto uno. Segundo lugar, yo quiero destacar, yo quiero destacar, yo soy de oposición, pero yo tengo que destacar el trabajo que ha hecho la Seremia de Salud en Arica. Yo debo destacar, la Seremia de Salud en Arica, liderada por Beatriz Chávez, ha hecho un trabajo que uno la ve en terreno, ve promocionando, ha sido un trabajo, yo sé que es fatigante, la he visto en varias partes, y por lo tanto, respecto a esto, creo que no es el problema. El problema se pasa por dos partes. Una, hay gente un poquito dejada. Segundo lugar, hay gente que hoy día se resiste de que somos colegios de India, que no hay seguridad, que esta vacuna es buena, esta es mala. Yo le digo, mire, la única, y lo he dicho incansablemente a través de los medios locales de comunicación, mire, la única alternativa que tenemos hoy día es la vacuna y el autocuidado. No hay nada más. Ojalá en la ciencia pudiera avanzar más rápido, pero creo que se han hecho todos los esfuerzos en todas partes del mundo para tener la mejor vacuna y rápidamente, además, fabricar la cantidad de vacunas que significa para todo el mundo. Es un trabajo difícil, entonces, a mí me parece que esa no debería ser la actitud, y en eso, de repente, quizá nos falta un poco más de comunicación, en el sentido de la importancia de vacunarse y no vacunarse. Y lo otro que preocupa en mi región, es que la región mía, mi región, perdón, la adí que pere la cuenta, en las partes rurales, en las partes del interior, hay una dispersión de estancias, donde la mayor cantidad de los habitantes, sobre todo del sector de Visví, de la comuna de General Lago, son adultos mayores, que no tienen comunicación, que no tienen electricidad, no tienen nada, viven aislados, y más se comunican a veces con la serie que está en Bolivia, en Charaña, que la comunicación con Arica. En Charaña está a dos kilómetros, a un kilómetro, Arica está a 192 kilómetros, un poquito. Entonces, yo creo que por ahí... Y hay muy áreas, además. Claro, claro. Entonces, ahí es donde creo que ha faltado la comunicación. Y lo otro, que creo que es un tema que tiene que visibilizarse más. Porque tenemos que asumir la realidad, y la realidad tiene que ver con que Arica, una ciudad donde, o alguna otra ciudad del norte, en la región de Tarapacá, ha tenido que recibir una gran cantidad de inmigrantes que han entrado por pasos no habilitados. Y esas personas, algunos son sorprendidos, y otros no son sorprendidos. Algunos quizás los registran, pero después se pierden, están en algún campamento, en alguna parte, y por este miedo a que puedan ser detenidos, que puedan ser expulsados del país, no se acercan a vacunarse. Y ese es un problema complicado, porque ellos conviven también con otras personas nuestras, y es un grave problema. Así que, a mí me parece que esas son las cosas que se deberán, quizás, tener algún tipo de estrategia para ello. Diputado, en estos últimos minutitos que nos quedan de conversación, no puedo dejar de consultarle, con respecto a este importante proceso que comenzará a vivirse, y que tiene que ver con el funcionamiento, propiamente tal, ya de la Convención Constitucional. ¿Cómo espera, digamos, que parta este trabajo de esta instancia? Todos confiamos y esperamos que se redacte nuevamente una constitución, y que tenga una validación ciudadana mayoritaria. ¿Cuáles son, brevemente, algunas de las expectativas que se puede tener con respecto al trabajo de esta importante nueva organización? A ver, yo lo voy a decir, voy a decir algo personal. Yo estoy plenamente feliz con esta oportunidad que nos damos los chilenos. Yo viví el proceso, siendo muy joven, la imposición de esta constitución que hoy día estamos, que hoy día estamos, que nos rige, la constitución del 80. Yo viví un momento muy triste, en esos momentos, en esos tiempos, con varios jóvenes, de estar imponiendo una constitución que era totalmente antidemocrática. Y veíamos difícil, a contar del año 90, que era imposible que esto pudiera cambiar. Yo creo que los procesos se han ido dando, que se enfocaron en una idea de esta tremenda oportunidad. Yo estoy feliz, obviamente que uno no puede decir que con esto cambie Chile completamente, pero yo creo que la constitución es una herramienta importante en la cual va a regular y va a vernos de otra manera, a coincidir de otra manera, a tener una mejor convivencia como país. Y yo espero que todas estas personas que fueron elegidas democráticamente por toda la ciudadanía donde hubo mayor participación en este proceso, que se piense en todo Chile. Que no solamente se mire desde una perspectiva étnica, o una perspectiva de género, o una perspectiva desde el punto de vista medioambiental, sino que se vea desde una perspectiva de sociedad, de país, que se deje constancia de lo largo que somos, de lo diverso que somos, de las diferentes historias, los tiempos distintos que hemos tenido, y cómo se han conformado en forma tan especial este país, nuestro país. Por lo tanto, tengo toda la esperanza, tengo toda la ilusión de que esto va a ser un trabajo arduo. Espero que se den los canales de una real participación, no solamente de los constituyentes, sino que también haya debate en los temas, en las diferentes regiones, para que puedan llevar su planteamiento, su propuesta, y sean fortalecidos ejemplos. El tema del agua en el sur tiene una visión, el agua en el norte tiene otra visión, distinta. Son cosas distintas, el sentir, bueno, podríamos hablar de 10.000 cosas, pero quiero decirles que ojalá se vea también desde la perspectiva regional. No solamente desde Santiago, hoy día vemos un Santiago ahogado, un Santiago que ya no da más del estrés, creo que también se vea que hay un país amplio, ancho, ¿cierto?, que puede dar cuenta también del desarrollo, del progreso para todos nosotros. Así es, vamos a estar tratando de ir informando también sobre cómo se va avanzando el trabajo en la Convención Constitucional. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación, y sobre todo siempre por comentarnos cómo es que van avanzando también diferentes políticas en su distrito, en el extremo norte de nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Adiós. Y gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan, mantengan las medidas de cuidado para salir pronto de esta crisis sanitaria y que estén muy bien. Hasta pronto.